Edgar Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, quien murió a mano del propio cártel de Sinaloa. La muerte de Edgar Guzmán ha sido de los momentos más difíciles en la vida para el narcotraficante. Edgar habría muerto en un ataque por confusión. El 8 de mayo de 2008, el hijo mayor del narcotraficante mexicano, el Chapo Guzmán, de nombre Edgar Guzmán López, fue asesinado por una ráfaga de más de 500 disparos, según las crónicas locales. Lo asombroso de su historia es que habría sido el propio cártel de Sinaloa el que causó la temprana muerte del joven que tenía en ese momento 22 años. ¿Qué explica el crimen? Edgar Guzmán López acababa de iniciar su incursión en las operaciones de tráfico de drogas, en las que su padre llevaba tiempo participando. La muerte del primogénito de El Chapo Guzmán dejaron sin rosas a las madres en mayo de 2008. El medio La Razón rescata un relato recopilado por el periodista Miguel Ángel Vega en su libro El Fixer. Según Vega, el asesinato habría sido acribillado por errores de cálculo de las cénulas de inteligencia del cártel, dado que sus operaciones apenas iniciaban. ¿Cómo ocurrió? No. El mayor de los hijos del Chapo Guzmán se encontraba en ese momento en un centro comercial en el barrio de Culiacán, Tres Ríos. El segundo de mayor importancia en la ciudad. Los testigos aseguran que el hombre acudió a la cadena de supermercados Sairi Club junto con otras dos personas para comprar alimentos. Estando en el lugar, de un momento a otro, el hombre recibió la garrafa de más de 500 disparos y murió, por supuesto, acribillado. Tras su captura, el gobierno federal confirmó la muerte de 29 personas, entre ellas 10 militares y 19 transgresores de la ley. El cártel sigue operando. La indignante respuesta de la hija del Chapo tras la captura de su hermano. En el momento del ataque, más de 20 personas habrían bajado de 5 furgonetas y abierto fuego contra ellos al suponer que se trataba de rivales. Arturo Mesa Cáceres, hijo de Blanca Margarita Cáceres, reconocida como la emperatriz del narco y César Ariel Loera, su primo, eran quienes lo acompañaban en el momento de los hechos. Ambos fallecieron junto con él en el ataque. ¿Se maneja una hipótesis? O bueno, algunas hipótesis manejan la idea de que el ataque estaba dirigido hacia un joven apodado El Guacho, el cual fue condenado por el mismo Chapo Guzmán y debía ser ejecutado por una célula de sicarios. De acuerdo con el héroe La Razón, Jesús, uno de los integrantes del brazo armado que protegía a Guzmán y quien sobrevivió al atentado, habría contado tiempo después que los sicarios del cártel de Sinaloa se habían confundido en el contexto de la disputa contra los Ventral Leiva. El Chapo Guzmán cumple condena perpetua en Estados Unidos por haber liderado el cártel de Sinaloa. De acuerdo con este testigo, todos los que participaron en el ataque habrían terminado muertos tiempo después y él decidió salir de la organización. Aunque se maneja la hipótesis de que haya podido ser una confusión a través de diversas fuentes, como la esposa de Edgar Guzmán, Federica Muñoz, se ha llegado a la hipótesis de que el cártel de los hermanos Beltrán Leiva, un grupo que en ese momento era rival del cártel de Sinaloa, haya sido el responsable. Así fue, como luego del brutal ataque, el cual fue realizado con 500 disparos, surgió la teoría de que el asesinato del primogénito de El Chapo fue ordenado por los Beltrán Leiva, facción criminal que le declaró la guerra al jefe del cártel de Sinaloa, y a Ismael el Mayo Zambada. Sin embargo, una investigación por parte del periodista Miguel Ángel Vega reveló que el ataque contra Edgar Guzmán López fue un error de una célula del cártel de Sinaloa, quienes acrimillaron al hijo de su jefe debido a una confusión causada por la guerra entre esta organización criminal y los Beltrán Leiva. De acuerdo con la confusión de uno de los integrantes del brazo armado que mató al hijo del Chapo, quien se identificó como Jesús, los operadores del cártel de Sinaloa se confundieron en el contexto de esta disputa y dispararon en 500 ocasiones contra el hijo del capo del narcotráfico. Ese fatídico día, Edgar Guzmán López se encontraba en el estacionamiento del Centro Comercial de Culiacán, en compañía de César Ariel Loera y Arturo Mesa Cáceres, hijo de la Emperatriz. Los tres sujetos conversaban cuando un comando armado de 20 hombres descendió de cinco camionetas y abrieron fuego ante quienes ellos creían eran sus enemigos, y los asesinaron con una ráfaga de disparos. Al enterarse de esta confusión, Jesús intentó llamar a sus compañeros, sin embargo no pudo comunicarse con ellos, y uno de los cabecillas del cártel de Sinaloa le reveló a todos los involucrados en este ataque que sufrirían ante el mismo destino que el hijo del Chapo. A raíz de esta mortal equivocación y el trauma que dejó en él, Jesús decidió encerrarse durante varios días, y con tan solo 22 años, abrió un puesto de tacos y decidió ganarse la vida de manera legal. La veracidad de la muerte de Gonzalo Inusanza, el macho prieto, se puso en duda cuando jamás apareció el cadáver del sicario que por error mató al hijo del Chapo. Autoridades difundieron el 18 de diciembre de 2013 que el criminal supuestamente fue abatido en Puerto Peñasco por elementos de la marina Semar. La versión en las calles fue que el macho prieto lo traicionó el Mayo Zambada y el Chapo Guzmán, los altos mandos del cártel de Sinaloa. Sin embargo, la leyenda de que en realidad se trató de un engaño para darle una segunda oportunidad al criminal y realmente salió ileso del enfrentamiento con los marinos. Esta versión surgió por el corrido que cuenta como Gonzalo Inusanza, el macho prieto, logró escapar y la noticia volvió a tomar fuerza por un narco mensaje donde aparece el nombre del narco. Antes del trágico homicidio, el operador del cártel de Sinaloa era catalogado como uno de los operadores más fieles a Ismael el Mayo Zambada. Pero su propio carácter irreverente terminó por generar enemistades en la organización criminal y le prometieron que sería borrado del organigrama. Aunque el asesinato del herrerero de Guzmán lo era, se lo adjudicaron al cártel de los Beltrán Leiva, una versión periodística apuntó a una célula criminal de los sinualenses. Los confundió en medio de la oscuridad y al detectarlos en una camioneta, fueron acribillados por un comando de por lo menos 20 hombres. Inusanza decidió huir de Sinaloa y se dice que se refugió por muchos años en Baja California. Quizá el propio Mayo intercedió con los otros jefes para evitar su muerte a causa del error. Pero no aprendió la lección. El macho prieto regresó a la actividad de tráfico de drogas y no se alineó a las órdenes de sus superiores, quienes anunciaron que sería quitado del medio. Al viajar a Sonora, el criminal conocido también como El Apache, cruzó la línea y asesinó a operadores de grupos rivales y de su propio cártel sin el consentimiento de los líderes. La venganza llegó pronto. Sus ex jefes dieron información a las autoridades para que ubicaran a Insulza. Los chapitos, la célula criminal del cártel de Sinaloa, son los narcos mexicanos más buscados por la agencia antidrogas DEA. No es raro ser protagonistas. La ciudad quedó sin flores. Tras la muerte del primer hijo del Chapo Guzmán, el narcotraficante habría organizado un mega funeral, donde ordenó comprar todas las rosas de la ciudad de Culiacán, en Sinaloa. De acuerdo con varios medios mexicanos, ese 10 de mayo de 2008, el Chapo compró cerca de 50.000 rosas, lo cual dejó sin abasto a los vendedores de flores durante el Día de las Madres. La cantante de música regional mexicana, Limpillo Rivera, habría tomado esta historia como base para crear el corrido llamado 50.000 rosas. 50.000 rosas se vendieron en Culiacán, llegando el mayo 10, listos para celebrar. Pero unos días antes se nos fue Edgar Guzmán. El montón de rosas a ninguna madre enviaron. Todas fueron para un hombre que siempre respetaron, dice el corrido. El narcotraficante ha declarado que la muerte de su hijo fue uno de los momentos más difíciles de su vida. Este episodio que él recuerda como el más doloroso, o uno de los más dolorosos en su vida, cuando le mataron a su hijo. Dice Mónica Ramírez, una criminóloga que elaboró su perfil criminológico, tras su captura en 2016, y cuyo testimonio fue compartido en el medio Marquesina. Así, el 8 de mayo de 2008 quedó grabado como una fecha histórica en el mundo del narcotráfico, ya que Edgar Guzmán López, hijo mayor de Joaquín el Chapo Guzmán, fue asesinado por error por un grupo de sicarios del cártel de Sinaloa. Joaquín Guzmán sufrió el asesinato de su primogénito durante un ataque armado en Culiacán. Según el sicario, todas las personas que participaron en aquel ataque fueron asesinadas por órdenes de Joaquín Guzmán Loera. Podemos imaginar los tipos de torturas que recibieron los participantes del asesinato del hijo del Chapo, y todas las atrocidades ordenadas por Guzmán para ejecutarlas a los que se atrevieron a darle muerte a su hijo. Muy bien, hasta aquí el video de hoy. Si te gusta este tipo de contenido, recuerda suscribirte y dejarnos un like, activar la campanita de notificaciones, para que el algoritmo de YouTube no nos abata por error. Sin nada más que decir, hasta la próxima. Gracias.